Bendiciones, mis amados hermanos. Yo quiero que hagamos un ejercicio de corrupción, de cuáles son los hombres más corruptos que han existido desde que yo tengo uso de razón, desde que yo escucho hablar de política. Yo he pertenecido muchísimo a un partido político antes de ser cómico y antes de estar en esto. Vamos a ver cuáles son los partidos más corruptos. Cuáles son los partidos, las siglas más corruptas. Y quiero que le preste mucha atención a lo que le voy a decir porque a lo mejor tú estás engañado, luchando por una cosa que no va a ser la solución de tu problema. A lo mejor tú crees que dentro de tres años, y yo quiero que tú escuche bien lo que te voy a decir. Mire, hace bastante tiempo, mucho tiempo, no voy a poner fecha, Yo pertenecía a un grupo de teatro que se llamaba Teatro Contrapunto. Pero hace mucho tiempo existía un gobierno que se llamaba el gobierno del PRD. Y existía un partido que se llamaba Partido de la Liberación Dominicana. Era un partido fundado por un señor que se llamaba Profesor Juan Bosch. Y este partido estaba fundamentado en la esperanza del pueblo dominicano. Escuche bien, el Partido de la Liberación Dominicana estaba fundamentado en la esperanza del pueblo dominicano. Tenían un periódico que se llamaba Vanguardia del Pueblo. Preste mucha atención a lo que le voy a decir para ver si su solución, la solución de su problema, y de verdad usted cree que aquí se va a solucionar todo, y si la corrupción, a ver, para que usted me diga a mí, cuál es el partido más corrupto que ha pasado por la República Dominicana, o el partido no, las siglas. Entonces, el PLD tenía un periódico que se llamaba Vanguardia del Pueblo. El PLD andaba haciendo rifa en los semáforos. Era un partido de proletarios, de cuadros políticos, de hombres serios y hombres honrados. Hombres que estaban en las universidades sin un peso, con su cuadernito debajo del brazo, y con una foto del Che Guevara detrás, porque eran revolucionarios. Estos eran hombres verdaderamente revolucionarios. Pero en este mismo tiempo, también existían los movimientos de izquierda del MPD, los movimientos revolucionarios, los líderes sindicales del FEFLA, del FERABEL, del FUS, y de todos estos partidos de izquierda y de derecha, que enarbolaban la bandera de la revolución. Y la mayor parte de estos estudiantes revolucionarios, ¿tú sabes lo que pasó? Vino Balaguer, le consiguió una visa americana, lo mandó para Estados Unidos, y más del 80% de esos revolucionarios, terminaron haciendo, ¿qué? Vendiendo droga en la ciudad de Nueva York. Y después muchos de ellos fueron cuestionados. No voy a mencionar nombres. Yo conozco muchos narcotraficantes que eran revolucionarios. Pero su corazón cambió. El dinero entenebrece. El dinero transforma al hombre. El dinero entenebrece la conciencia. El hombre cuando consigue dinero es totalmente diferente al infeliz, al que tiene un cuaderno debajo del brazo, al que va a la universidad. Ese hombre es uno. Y el hombre que tú le entregas poder, el hombre que tú le entregas una secretaría, el hombre que tú le entregas un cargo en el gobierno, es diferente. Aquí de lo que vamos a hablar es el árbol de la corrupción. ¿Cuáles partidos son más corruptos? ¿Y qué partido va a solucionar los problemas de este pueblo? Porque estamos esperando una solución. Porque aquí estamos pidiendo la cabeza del PLD. Bueno, pues vamos a ver quién es que tiene la solución. En este tiempo, el árbol de la corrupción, ustedes lo pueden ver en la portada de este video, estaba compuesto por muchísima gente. Gente que son allegados, amigo mío. Jacobo Magluta era mi padrino. Estaba dentro de la cabeza del árbol de la corrupción. Yo no sé si estaba Peña Gómez, pero sí estaba Vicente Sánchez Varé. Un grupo de gente. Y eran los cabezas de la corrupción de aquel tiempo. ¿Y quién escribía ese álbum de la corrupción? Lo escribía nada más y nada menos que el que hoy lo llaman como el partido más corrupto de toda la historia. ¿Qué significa eso? Que cuando perseguimos una sigla como lo más corrupto, nunca vamos a dar con los verdaderos corruptos. Si tú dices todos los PLDistas son ladrones y los otros son serios, entonces se te van a escapar los ladrones. ¿Por qué? Porque se van a salir del PLD, porque ellos no son tontos y se van a meter en otro partido político. Y sobre todo con muchos se van al partido que va para el gobierno. Si tú dices todos los de PRM son ladrones, se te van a salir de ahí. Y si tú dices todos los de las fuerzas del pueblo, se te van a salir de ahí. Porque ¿qué sucede? Es un error tú perseguir una sigla. Porque todas las siglas han tenido sus corruptos. Se decía que el gobierno de los 12 años de Balaguer era el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Dominicana. Después se decía que el gobierno del PRD fueron los gobiernos más corruptos. Después se decía, ahora se dice que el gobierno del PLD fueron los gobiernos más corruptos. Dentro de 8 años, con el PRM en el poder, ¿usted sabe lo que van a decir? ¿Usted sabe lo que va a decir Marino Zapete? ¿Usted sabe lo que va a decir Nuria Piera? ¿Usted sabe lo que va a decir Alicia Eltega? ¿Va a decir que el PRM es el partido más corrupto de toda la historia? Porque ese es el siglo. Porque el que está en el poder es el que se le busca que sea corrupto. ¿De qué viven los amados hermanos periodistas? Que se encuentran que todo el mundo corrupto menos ellos. Precisamente viven de lo corrupto. Mientras más corrupto es un partido, mejor le va al periodista anticorrupción. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué los periodistas que son enemigos de lo corrupto viven tan bien? Y perdónenme, yo soy un admirador de... Porque estos periodistas con todo y todo son 30 veces mejores que La Bocina. Porque La Bocina lo que son es un grupo de sinvergüenza, de descarados. Yo soy un admirador de Marino Zapete, de todos esos periodistas de Nuria Piera. Pero de que viven, de acusar al otro, de decir que el otro es corrupto. Venga acá. Aquí va a tener que llegar el momento de que todos tengamos que ponernos a trabajar. No vivir de acusar al otro. Porque si vamos a vivir de acusar al otro, es muy fácil. Siempre va a haber corrupto. ¿Por qué? Porque no existen unas siglas que sean corruptas. No existe de que PRD corrupto. No existe de que Balaguer y el Partido Reformista corrupto. No existe de que PRD corrupto. Pero no, existen, ¿sabe qué? Existen hombres corruptos. Y esos hombres corruptos van a estar en todos los partidos que están en el poder. Esos hombres corruptos van a estar donde quiera que se están manejando los recursos del Estado. Ese procurador imparcial que están pidiendo es una utopía. Traigan a Jesucristo y pónganlo como procurador, que justo. Pero si ponen a un hombre, ¿qué va a pasar? Si ponen a un hombre, va a hacer lo mismo. Va a tener su amigo, va a tener su corrupto privilegio, su corrupto predilecto. ¿Hacia dónde que estamos caminando? ¿Por qué? Porque en estos momentos, este video lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos amados hermanos que están engañados. Aquí hay muchos hermanos que creen que cuando metamos por eso todos los peleadistas, ya los problemas están solucionados. Y ahí es donde van a comenzar los problemas. Porque entonces van a venir otros corruptos de otro partido. ¿Y qué vamos a hacer? Meter a otro procurador independiente y hacer lo mismo. Pasarnos toda la vida persiguiendo corruptos. Lo que pasa es que ustedes no entienden una cosa, mis amados hermanos. Y es lo que yo estoy predicando hace mucho. La solución, la solución del mundo no está en que lo gobiernen hombres de carne y hueso. Que cada vez que consiguen cuartos se ponen como pavos reales. Cada vez que consiguen un cargo ya no son ellos, ya es el diablo. Se convierten en el mismo diablo. No te cogen la llamada. Miren, no es lo mismo un tipo que vive en Huachupita y que anda haciendo la campaña a un partido político y que no tenga nada a un tipo que ya sea un secretario de Estado, un director de tal cosa. Se convierten en el mismo diablo. Pero eso no es porque sea del PLD, no porque sea del PRM, no porque sea de nadie. Es porque un hombre, y porque es hombre, tiene la corrupción de Adán y Eva en la sangre. Estamos viviendo en tiempos que nosotros tenemos que enfocar nuestra mente en el justo, en el que vino y murió por todos nosotros en la cruz. Hay un gobierno mundial muy corrupto que está por encima de todos los gobiernos locales de cada país. Porque todos los gobiernos de todo el mundo son corruptos. No hay ningún gobierno, por más comunista que sea, que no sea corrupto. El gobierno de Mao Zedong, en la década de los 50, tenía a los campesinos maltratándolo. El gobierno de allá de Corea del Norte, de Lin Sung Hun, ese gobierno vive como un rico y tiene a los otros como pobres, subordinados. Hay otros gobiernos que se dicen que son... No hay un gobierno justo en el mundo. En todos los gobiernos hay corrupción. ¿Por qué? Porque son gobiernos que están dirigidos, ¿por qué? Por hombres de carne y hueso. Hombres que eran una cosa cuando estaban en la oposición, pero cuando llegan al gobierno se convierten en el mismo diablo. Entonces aquí vamos a estar claros con una cosa. Vamos a saciar nuestra sed con el PLD. Y ya. Y seguimos. Y vamos ya. Y el gobierno de Cristo sobre la tierra. Ahora, en el mundo van a volver a nacer los árboles en el desierto. Como dice la Biblia, que en el gobierno de Cristo, cuando venga el gobierno justo de Jesús, los árboles nacerán en el desierto. Solamente va a haber justicia. Cuando baje el Señor de allá arriba, imponga su gobierno de mil años. Ese es el gobierno en el que nadie cree, ni siquiera los mismos cristianos creen en él. Estamos casi, casi entrando en el periodo de la gran tribulación, si no es que estamos. ¿Por qué? Porque hay un engaño con la gran tribulación. Escuchen lo que les voy a decir. Esta gran tribulación que ya comenzó y que está en esta pandemia, es una tribulación que el mismo pueblo de Dios dice que son siete años, pero es mentira. Nadie sabe cuándo va a durar el periodo de la gran tribulación. Porque si sabemos cuándo va a durar, qué tiempo va a durar el periodo de la gran tribulación, entonces sabemos cuándo viene Cristo, porque la palabra dice que Cristo viene inmediatamente después de la gran tribulación. Vamos a esperar. Entonces, vamos a calcular cuánto va a durar la gran tribulación y sabemos cuándo Cristo viene. Algo tonto. Comenzó todo este periodo de anticristo y gente mala que van a gobernar el mundo y ya comenzaron. Y en vez de estar ustedes gastando fuerza, pensando en el penco y el otro, que son corruptos, claro que son corruptos, porque te metieron ahí sin un chele y son multimillonarios y no tienen cómo explicar. Bueno, que actúe la justicia contra ellos, pero no se distraiga. Comience a predicar, métase en Cristo, que viene por usted. Y que si viene y lo encuentra corrupto, usted va a perder su alma. De la única manera como nosotros podemos obrar con justicia es si nos apartamos de la vanidad de este mundo. El hombre tiene su conciencia cauterizada, tiene su conciencia entenebrecida. Todo el sistema corrupto es corrupto y todo el que participa en él es corrupto. Periodista, no importa que sea mocina o no. Todo el que participa en un sistema corrupto se convierte en corrupto, incluyendo la misma iglesia. Todos estamos metidos en este atolladero de corrupción y todos somos corruptos. Bendiciones.